Nazira, ¿cómo estás Nazira? ¿Cómo estás? ¿Estás bien Nazira? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres hoy? ¿Quieres jugar? Mira lo que tengo aquí, está un poquito sucia, pero tú tienes la culpa porque no la lavas. ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar o no quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¿Seguro? ¿La quieres? ¿La quieres o no la quieres? ¿La quieres? ¿Quieres jugar un ratito? Ten pues, ten. Es tuya, ten, coge. Ten, es tuya. Ten, coge. Es tuya, a ver, ten. ¿Qué te parece? Es tuya, a ver. Te la ganaste. ¿No la quieres? ¿Y si yo te la tiro? ¿Ah? ¿La quieres o no la quieres? ¿Por qué me miras así? No me mires así. ¿Ah? ¿Qué quieres? ¿Quieres la bola? Mira, aquí la tengo. Dile a tus amigos que se suscriban al canal, pues, si no, no te la tiro. Ven, va, pues. ¿Qué quieres? Mira. Va. ¿La quieres? ¿Ah? ¿Por qué me miras así? ¿Ah? No, va, pues, va. Es tuya, es tuya. Mira, suavecito. Va. Dámela. Ven, tráela. Ven, dámela. Dámela, pues. Ven, no. Ven, dame, dámela. Dámela, dámela, ven. Ven, dámela. No, dámela a mí. Va, pues, búscala. ¿La quieres? ¿Ah? Es no, es o no es tuya. ¿La reconoces o no la reconoces? Es o no es tuya. Es tuya, ¿ah? Es o no es tuya. Es si es tuya. ¿Ah? ¿Por qué me la vas a quitar si yo te la voy a tirar? ¿Ah? Yo te dije que te la iba a echar. Ven, vamos. ¿La quieres? Ahí va de nuevo, pues. Va. Uno. Mira cómo la dejaste ya. Bien babosa, ¿ah? Va. Pero, ¿quién ensució la pared? Tú. ¿Ah? Si fuiste tú, te la tiro. Fuiste tú, ¿ah? ¿Quién ensució la pared? Va, pues. Va. Vamos a jugar. Va. Ven, tráela. Pero, ven, tráela, tráela. Tráela, dámela. Mira, ya me la diste porque me la quitas. ¿Hm? Va. ¿Es tuya o no es tuya? Cójela, pues. Si es tuya, cójela. Ten. Ten si es tuya. Si dices que es tuya, ten. No es tuya. Si es tuya. ¿La quieres? ¿Ah? Pero, ¿quién es mi perra? ¿Ah? Ahora está mi cosita más linda. ¿La quieres? ¿Ah? Va, pues. Va para el aire, ¿eh? Va. Esta es una aérea. Apáñala. Ven, ven, ven. Ven, que hubo un mal lanzamiento. Dámela. Ven, dámela. Dámela, que tú eres mi cosita más linda. Ven. Dámela, ven. Ven, dámela. Pero, dámela, pues. Ven, que tú eres mi reina. Ven, tú eres mi reina. ¿Eres o no eres mi reina? Dámela, pues. Dámela. Si eres mi reina, me la das. Da. Ven. Va. Ahora sí va una aérea. Oye, ¿por qué te caíste? ¿Qué pasó, ah? ¿Te barriste? ¿Te golpeaste? ¿Ah? Ven. Dámela. Dámela. Dámela, que nos fuimos a jugar. Dámela, pues. Ven, vamos. Dámela. ¿La quieres? ¿La quieres o no la quieres? ¿Es o no es tuya? Es tuya, ¿la reconoces? Sí es tuya. Pero, ¿por qué me la vas a quitar si me la acabas de dar? ¿Ah? Dámela, va. Va, otra aérea. Oh, esa es mi reina. Ven, vamos. Ven. Dámela. Dámela, dámela. Ven, dámela. Dámela. Ven. Bueno, ya. Hey, no me ensucies. Dile a los amigos que se suscriban, pues. Que se suscriban. Que se suscriban al canal, dile. Suscríbanse. Para que no jugar. Ven, dale. Dile, suscríbanse. Dile, tienen que suscribirse al canal. Dile, dale. Va. Oh, esa es mi reina. Oye, es más apañadora. Ven, dámela. Dame. Ven, dame. Dame, pues. Dame. Ven. Ven. Dámela. Ven. Ven, cosita. Oh, ven. Nacira, ven. Dame la bola. Va, búscala. La quieres o no la quieres, ah. Ya hasta que te brillan los ojos, ¿verdad, huevona? Va. Dame. Dame la bola, dámela. Búscala. Búscala. Uno, dos. Va. Mira, ya la tienes manchada de pintura. Va. Ven, tráela. Tráela, ven. Oh, mi reina. Ven, dámela. Dame la bola. Si no, si no me das la bola, no jugamos. Dame la bola. Si no me das la bola, no jugamos. Va. Ya. Está cansada. Ven, ya, pues. Ya. Ya. Ya, 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 ya